Continuando con más información, el ministro de Trabajo insiste en empadronar a Limpia Parabrisas. Ministro de Trabajo insiste en empadronar a Limpia Parabrisas. El Consejo Metropolitano de Lima aprobó la ordenanza que prohíbe realizar el servicio de Limpia Parabrisas en la capital. Es por ello que el ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Zen, insistió en que los Limpia Parabrisas informales que se ubican en los semáforos de diferentes calles de Lima Metropolitana deben ser empadronados por los gobiernos locales y no prohibido, luego de la muerte del taxista Gianmarco Caro, quien falleció tras un incidente con el Limpia Parabrisas José Alberto Girón. Además, el Consejo Municipal estableció que los alcaldes de los 42 distritos de la capital cumplan e implementen la norma en su jurisdicción. Cabe indicar que días antes la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la necesidad de reunir información estadística de las personas que realizan este oficio y viven de ello, a fin de determinar el alcance que debe tener la norma que prohíbe su práctica en Lima Metropolitana. Tanto el alcalde de Surco, Carlos Bruss, manifestó que la presencia de Limpia Parabrisas en las principales avenidas del distrito se redujo entre un 60 y 70 por ciento. El burgo maestre argumentó que las avenidas no se han construido para que haya gente que se dé pie entre los carros ofreciendo sus productos o realizando otras actividades.